Camina peligrosamente dejando la puerta para el arquero obligado a jugar con la gamba. ¿Cómo anda el 1? La dejó corta. El balón quedó dando vuelta al borrón. ¡Pateol! ¡Gol! ¡Acuña! ¡Gol! 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 ¡La P! ¡Acuña! ¡Acuña! En 6 minutos del segundo tiempo. Moco del arquero. Gran control de Acuña y le sacudió de una. Y ya se descontroló el barrio. Y no hay nada que pueda pararlo. Un amor sin frenos. Un grito que suda amor. Que suda alcohol. Que huele a las palmas. Ese azul. Mi presente y mi destino. Empata la P. Que va ahora con el flaco Bruna. Está en el área por el cuerpo. Reclama Faoli. Se lo da. Y el partido se vuelve a armar. Empata la P. 1 a 1. Por el nombre de Acuña.